Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Arshimusenko y hoy estamos de vuelta con el CK2, con el cruzado de Berkin 2, en este capítulo número 55 de la serie. Vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer. Voy a mirar a ver si tengo... Si tengo. Si tengo, claro, a ver, vamos a ver, este hijo del señor, de este señor, vale. Bien. Vamos a revocar. Fuera. Y aquí tengo otro conde, por aquí. Este señor... Me odia, así que revoco título también, condado. Tiene dos condados. Que no puedo revocar. Bien, pues vale. Vale, ahí se quedará. Bien, tengo esto, la heredad demasiado grande. Bien. Condado, este. Vamos a intentar de... De darlo a alguna persona. A alguna persona que sea alegre. Sea buena persona. Más que nada que sea buena persona. Vale. Este me gusta. Bueno, este es de mi familia también. Paranoico, arbitrario, no... Vale, se lo voy a dar a este. Turop. Bien. Y... ¿Qué más? Este parece un buen hombre. Esto no es mío. Esto tampoco. Esto tampoco, 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 tampoco. Esto tampoco. Por si me la lían. Esto sí. Vale. Do... Do... Domanicel. 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 No, perdón. Domas... Domas... Domaslice. ¿Dónde está este hombre que está bien aquí? Este. Bien. Tengo demasiados vasallos. Bien. Bien. Vale. Vale. Vamos a ver aquí. Opinión. Este es el que peor se lleva conmigo. Y esto es de... Ducado de esto que no existe. Vale. Este señor se llama Conde Lesket. Lesket. No sé si puedo hacer esto. No sé si puedo hacer esto. Dudo yo que pueda hacer esto. Vale. Vale. Bien. Vale, un segundito Que quiero ver Es así, hay que tener paciencia Lamentablemente hay que tener paciencia Este se va a quedar en la cárcel No lo voy a soltar No lo voy a soltar, no me interesa soltarlo Este hombre me odia Vale, es el duque D No le voy a revocar esto Porque si no, si le revoco esto La jodemos La jodemos y la jodemos bien Me odia Vale Vale, todo esto es mío Vale, me tengo que liberar De dos de esas Dos de esas personas Que están ahí No sé cómo hacerlo Radomil Vamos a hacer una cosa Mejor Tengo una idea Vale Este es de aquí Este es de aquí Este es de aquí Claro, porque estos son mis vasallos Que putada Que putada De verdad Qué putada ¿Cómo transfiero yo? ¿Cómo transfiero yo? ¿Cómoisfiero yo? Mi vasallo Bratis No Es que toda esta gente que está aquí Toda esta gente que está aquí Es de aquí Y como es de aquí La verdad que me da un poco igual Así que lo que voy a hacer Es voy a transferir Los obispos Que son los que no me interesan Y de paso contento a este Un momento ¿Quién es el que mejor me paga? Este Y este es de aquí Así que a este hombre Voy a venir aquí Así mejoro las relaciones y le subo esto Transferir Vasaje No puedo Vale, ok Bien No pasa nada Impuesto Este hombre Que está aquí Que es de aquí Claro No puedo porque es Son mis vasajes Yo no puedo Claro Si son mis vasallos Y no tienen título No puedo Este sí puedo Vale, un segundito Vamos a ver una cosa Me odian todos Vamos, que me odian todos Voy a venir aquí Y este Y mejoro las relaciones Vale Acabo de darle ¿Y por qué no bajó? No entiendo No, no baja No baja Vale, no baja No baja Vale, voy a hacer una cosa Entonces Voy a agarrar este condado de aquí Se lo voy a dar a alguien Y punto Ya está Y ya está Y no me complico más ¿Cómo? Vale Pero yo Este es mi vasallo Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? No baja No baja ¿Por qué no baja? No entiendo ¿Por qué no baja? Le va de las villas medianas Impuestos de la villa No Bueno, sí Voy a dejar pasar el tiempo No entiendo Transferí vasallaje Y no No funcionó No funcionó No funcionó Miren No funciona No funciona Este hombre me odia Voy a hacer un Aquí Voy a venir aquí Voy a ver si funciona esto Porque a mí me tiene Me tiene muy desconcertado Hay algún Ahora sí funciona Quiere decir Tiene que ser un duque Tiene que ser un duque Si no No funciona Ay, qué cosas Vale Ya lo tengo Bueno Por lo menos Lo aprendí Tiene que ser un duque No sirve un conde Mi hermana Bueno Vamos a ver Voy a bajar un poquito La velocidad Es que la putada Es que Este hombre No me quiere Y el tema De esto Es complicado Porque son 56 y pico Y no No me apetece Nada Pagarle eso Voy a hacer Voy a hacer una cosa Voy a traer Voy a traer aquí Al A este Voy a traer a mi Aquí A ver cómo está este hombre No me quiere No la puedo casar A mi hija Encima ya se casó Le dije que me la mantenga Que me mantenga el aviso Pero no No me aviso Títulos Comandantes Vale Bufón Enano Regente A ver si con el foco de familia Logramos tener una mejor relación Con todos Ah y me olvidé Junio Vale Voy a hacer una Una fiesta de verano Sí Ahora sí Vamos a hacer una fiesta de verano Pedir rescate Me dan 10 Por este Pues Este me dan 10 Este me dan 25 Este me dan 10 Y este me dan 10 Este es el único Que me pueden llegar A dar 25 Que es este Y no es mía Así que le pido Esto Pierdo 5 de piedad Y pierdo la 5 En este hombre No estoy como para perder Bien Vamos a ver Si esto se arregla Bueno esto está bien Si por lo menos Un momentito No esto no Vale ¿Qué ejército tengo? ¿Qué ejército puedo sacar? Vale El mismo que antes Bien A este Le tengo que declarar la guerra No pero guerra santa No quiero Voy a tratar de mejorar Las relaciones con mis vasallos Porque si no Es que esto No va a ir a ningún lado Me quieren un poco más Ahora Si Menos 20 Por A ver Vamos a ver una cosa Por ejemplo Por impuesto Este ¿Por qué me odia? Podría destruir otro ducado Necesito prestigio Lógicamente Puedo ganar prestigio Con alguna 10 10 10 Un momento 10 A este hombre ¿Quién es? Tu pariente A ver Este hombre está aquí Y ni siquiera es mío Es vasallo de él Está en la corte de él Pues no lo sé Tiene desentriga Tiene una reclamación fuerte Por eso Y una reclamación fuerte Por esto Te quedas en la cárcel Este es su señor Vínculos matrimoniales Ya le pedí rescate Me pagó A lo mejor No lo tendría que haber hecho Pero bueno Mejoran las cosas ¿O qué? De a poquito Sí, están mejorando A ver si podemos Firmar Algo Perdón No tengo pacto De no agresión Este Esto no me gusta Nada Este cambio ¿Qué hicieron? No me gusta nada Mi hijo Sigue enfermo Obviamente que lo voy a educar yo No sé si podré sacar Un buen muchacho De ese No voy a crear ningún título No voy a crear ningún título Fuera los ducados A tomar vientos Y ahora este me quiere Y por lo menos me pagan A mí lo que me interesa Es subir las relaciones Porque si no subo las relaciones Si no subo las relaciones Aquí no me va a pagar nadie Y si no me paga nadie No tenemos dinero Básicamente Así funciona Esto funciona así Vale Voy al consejo Easy 7 15 20 22 Cambio Revueltas Subirme revueltas aquí Este hombre me quiere ahora Consejo Mayordomo Nada Maestro de espías Vale Ahora tengo que hacer con este Algo Algo tengo que hacer con este maestro Envío un regalito Bien Esto lo voy a hacer Este está aquí Es mi rival Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a venir aquí Este es el que más me odia No A mi espía lo voy a mandar a investigar Que se vaya a investigar cositas Y que estudie Vale El capellán 12 Nada Bien Bueno En principio Bien Ya sé que soy muy cansino con esto Pero Es que es muy caro Es muy caro Es muy caro Es muy caro Vale Lo puedo mover Lo puedo mover Lo puedo mover Vale Vamos a moverlo Fundamental Impuestos Con este Que está aquí Así Vale Bien Voy a sacar A ver si puedo sacar Más sequitos Si puedo sacar Más sequitos Estos son los únicos La única gente fiel que tengo Perezoso Perezoso no Chico La putada Es que Claro No va a aprender Nada de esto ¿Cuánto ganamos? 13 Y podemos ganar Mucho más Tengo que echar un vistazo A los edificios de Brandenburgo Y encontrar la manera De reforzar Y hacer más difícil De conquistar Aquí estoy esperando ¿Un asedio? Simplemente una pregunta Mi mujer no está embarazada No sé qué hacer Con este niño Por lo menos Que aguante Él ¿Dónde? ¿De dónde es este hombre? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? Es que no No encuentro a este hombre Ah, es una revuelta No Uf, judío No tengo nada contra los judíos Yo no Pero no quiero que me la monten No quiero que me la monten No quiero que me la monten Porque es que Esta gente con los judíos Los católicos con los judíos Es complicado No, no lo voy a casar con este No, rechazo la oferta No quiero saber nada De momento Cinco más Cinco más de prestigio Vale Genial Ya me empieza a pagar más Vamos a hacer una Gana el rasgo de enfermizo Vale Ahora voy a cambiar el foco Si puedo, claro No voy a poder hasta el 126 Cuando destruí los títulos Esto se calmó Totalmente Se calmó totalmente Quiere decir Aquí se ha calmado Se ha calmado Todo Se calmó totalmente Mira este Este es lo que Este es lo que me paga Es impresionante ¿Por qué hice eso? Porque tengo que aumentar Noviembre 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 Es que me pagan tan poco Por ese maldito rescate Que la verdad Que a mí No me llama mucho La atención Ah, bien Ahora lo único que me falta Morirme Los invito Y encima Que los invito Me rechazan la invitación Y se enfadan conmigo Genial Si es que Son 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 la caña Esta gente es la caña No No Cuidado A la cárcel Con el conde No ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a meter A la cárcel No Pasan muchas cosas Muchas cosas Locas En este reino Son 36 A ver si lo puedo contentar Un poco Todo es carísimo Enviar Enviar 30 40 50 60 Y sube muy poquito Bien Necesito que a mi hijo Se le vaya Esto Dos de diplomacia Va a perder Dos de diplomacia Tiene uno Esto me intriga A ver hijo mío ¿Puedes hacer esto? Estaría bueno Que no hay nada Médicos Aquí No hay médicos No hay Curas Nada No Es una putada Eso es lo que no me gusta Bien A este ya lo empiezo A tener contento A este también Eh Ah Este es hereje A ver si Bien Neumonía Tu tía Con 34 años Este hombre me interesa Tenerlo aquí Una genia Una genia Se murió El maestro de espías No sé por qué Pero se ha muerto El maestro de espías Estudie Mijo Estudie 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 Esto de estudiar Es relativo Porque me parece Que roba Me parece Me parece que sí ¿Cómo está la neumonía? 64 años Los dos muertos Tu suegro Bueno a ver si hay alguien Para convertir Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Que no sea de mi religión Y cualquiera Me da igual Me da igual Y que sean adultos Sí Esto se borra Aquí No ¿Cuánto me sale esto? Pues esto lo voy a hacer Pero no me va a servir Para nada A esta La puedo cazar 19 21 17 18 6 Él es judío Y ella es católica No sé si Mejorará La relación No sé Vale ¿Cómo andamos con esto? 45 Vale Este es mi vasallo Sí Este es mi vasallo Y este es mi pariente Este es mi vasallo Menos 27 Y este Mi vasallo Voy a enviarle un regalo A este hombre Y le voy a dar esto Vale Si por eso Por lo menos así Vale Y tengo otro título No Tengo otro título Para dar Que me va a venir genial Para este hombre Ah no Me equivoqué No se le quita esto No se le quita Lo contrario Sería vivo Pero no lo tiene Estoy gastando Mucho en 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 esto Mantener esta tropa Supongo que debe Influir Vale Esto es carísimo No lo voy a hacer Seguimos 10 10 10 Y 10 Aquí tengo 40 De dinero más Pero es que me da igual Están en la mazmorra Todos Un momento Entonces que tienen Una reclamación Sobre eso Porque decía título Pero el título ese No lo tienen Vale Aquí vamos Mejorando un poquito Perfecto Vale Vale A este lo puedo Atacar Ah Amigo Amigo Vale Vale Aquí me dice A quien entrará En la guerra Este Me las trae Muy floja Pero claro Guerra santa Está casada Está casada No está casada Esto es interesante Esto ya cambia Pero esto Pero esto claro Es mi hijo Este es mi pariente Pero me va a decir ¿No? Matrimonio Estamos igual Estamos en las mismas Estamos en las mismas Son todas mujeres Son todas mujeres Este hombre No está casado Pues nada Fuera Mi hijo Mi hija Sería muy cruel Matar a mi hija A mi hijo Perdón A ver si te puede educar Alguien Vamos a ver una cosa Si alguien me odia Me gusta Sube 10 solo Sube solo 10 No se crean Que tampoco es La caña Sube 10 El año que viene Ya puedo cambiar El foco Heredero Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Hija mía Te vas a casar Con el futuro Rey De Alemania Esta señora Está viva Esa señora Está viva Vale Aquí Esto lo puedo hacer Defenderá Este hombre Que es este Tiene 4000 Pero hasta que llegue Hasta ahí Number big Yo no se si declarar La guerra Que ejército Tengo yo Aquí Puedo sacar 3000 Hombres Yo solo Más 1000 Que tengo Acepta No me jodas De verdad Hostia Mi canciller Mi canciller No está haciendo nada Hace rato Que le dije Que vaya Y mejore Cosas Y no ha mejorado Nada Se está rascando A dos manos Vamos con las tecnologías Torreones mejorados Prácticas comerciales Torreones mejorados ¿Cuánto falta aquí? 6,52 7 y 7 Torreones mejorados Equipamiento de asedio Si 400 400 400 700 200 Cruzada por Borgoña Este se va a meter En Se va a meter En líos ¿No? Bueno Ahora este Está en líos Dedos de aso Tengo que cortar el vídeo Si Opinión del vasallo Del templo Más 35 Tomar medidas Contra esos criminales Dejarlo Opinión de vasallo Del templo Y esto me hace Avaricioso Me quita 1 De diplomacia Perdón Aquí Que tengo 13 Y me hace cínico Me da más intriga Me quita opinión De la iglesia Y No Con una parte Del pastel Esto me cuesta Dinero Pero el dinero Hace la felicidad Voy a cortar el vídeo Vamos a educar A este Niño Que es Mi segundo Mi tercer hijo Y se lo vamos a dar A un vasallo Para que me lo eduque Y me aumente Las relaciones Mejora 10 Por lo menos Ya me quiere Bien Pues vamos a cortar aquí Podía declarar la guerra a estos Pero como para crear Es que Saben que pasa El tema es el siguiente Yo lo que quiero hacer Es esto Y claro Esto está fuera De mi ambición Y mi ambición Está hasta aquí arriba Es todo esto Y para declarar la guerra A este hombre Tiene que ser una guerra santa Ese es el problema Ese es el problema Bueno Le ayudaría a este Pero este es un don nadie Que a propósito Una cosa Este está en guerra Y tiene 900 tropas Es lo más probable Que le conquistemos ahora Está en guerra Así que en el capítulo que viene Haremos eso Bueno chicos Los dejo Por mi parte nada más Les mando un saludo Muchas gracias por acompañarme Un día más Y Yo creo Yo creo Que cuando Cree el reino De De El Wendu Voy Y me despediré del juego Yo creo que sí Pero bueno No lo sé Al final Yo quería crear Alemania Pero Revuelta alemana Qué guapa Convertirse en rey de Alemania Y este es el rey de Alemania Sí El rey de Alemania Esto es lo que yo quería Este título quería yo Pero bueno No pudo ser En fin No pudo ser Bueno Caseo a mi hijo A mi hija Con este niño No sé si obtendré alguna reclamación Pero Nada No le doy malas latas Me voy Gracias Un saludo Cuídense Y que tengan un buen día Chao 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 Chao